Música Ya veis, aquí todo sigue igual. Música Hemos seguido cuidando de todos los habitantes de la coli de Zaragoza. Música Y disfrutando de ellos. Música Pero nos faltas tú. Música El día 27 de marzo, el acuario abre de nuevo sus puertas y nos encantaría volverte a ver. Seguiremos con todas las actividades de siempre. Talleres, vistas guiadas, formación, museo. Música Y como no, nuestra sirenita volverá a estar con todos nosotros. Os esperamos con los brazos abiertos el día 27 de marzo. Música